1, 2, 3, go 1, 2, 3, go Solo te quiero a ti No lo entiendo, sé que tienes miedo Solo quiero un beso 1, 2, 3, go No me mientas niño, sé sincero Sabes lo que quiero 1, 2, 3, go Si cierras los ojos Verás lo que siento Verás que te quiero a ti Dime que sientes por mi Sé que estás ahí Lo puedo sentir Háblame de ti Quiero saberlo Oye niño, no tengas miedo No lo entiendes, sé lo que quiero Oye niño, tú serás mío Sabes bien que solo te quiero a ti Oye niño, no tengas miedo No lo entiendes, sé lo que quiero Oye niño, tú serás mío Sabes bien que solo te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Aplausos 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 Aplausos